¡Suscríbete al canal! Número 1 Mi nombre real es Selene Selene viene del griego y significa luna Nací el 5 de julio en Valencia Desde que era muy pequeñita llevo escribiendo historietas Y bueno, actualmente estoy trabajando en una novela llamada Perdona por no quererte Y bueno, no tengo tiempo así que voy muy lenta, muy lenta Así que bueno, los que ya sabéis la existencia de esta novela Espero que la estéis esperando con mucho amor Mi animal favorito es el gato Aquí tenemos a mi gatito favorito Entre todos los 5 que tengo Y bueno, es tesora Me da pánico la oscuridad Es quedarme unos instantes oscuras completamente Y enseguida me entra hiperventilación No puedo respirar bien Y bueno, me pongo un poco histérica Pero solo un poquito Odio los tacones Donde estén unas buenas zapatillas que se quiten los tacones Dios mío, son horrorosos No digo estéticamente, sino de incómodos Soy una persona ultra mega romántica Siempre tengo la necesidad de estar diciéndole a mi pareja Y siempre soy una personita Y apegalosa y carillosa Así que bueno, soy romántica y carillosa Actualmente vivo en casa de mis padres Con 5 gatos y 2 perros 2 perros Uno de los perritos llegó hace poquito Así que ya son 2 perros y 5 gatos Y bueno, también está mi hermana Que está ahora viviendo con nosotros Y bueno, un animal más Soy una persona que a pesar de que parezca tan, tan, tan extrovertida En realidad soy muy, muy, muy tímida Y cuando estoy frente a desconocidos O cuando os estoy conociendo en persona Pues a veces no sé qué decir Y estoy siempre en plan de Ay, no sé qué decir, no sé qué decir Pero bueno, otras veces también me pilláis en plan extrovertida total Y me da igual que no os conozca Y estoy en plan de Hola, ¿qué tal? O sea, pierdo la vergüenza Es según los momentos Me encanta el sushi Es más, me encanta comer No sé, es como Me gusta comer, me encanta Pero sobre todo el sushi ¡Aaah, adoro el sushi! Soy una persona a la que le da igual lo que piensen de mí Es decir, me da igual que lo que piense de mi otra persona Según lo que yo haga O lo que yo piense O lo que yo diga Es más, me la sudo en las opiniones de los demás Me la repan plinfa No sé si lo he dicho bien Me da asco Y odio a la gente falsa No sé qué necesidad hay de ser falso ¡Odio a la gente falsa! Soy una persona muy fiel Tanto en amigos como en pareja De hecho he llegado a hacer cosas Que no os imaginaríais por ellos De pequeña sufrí bullying De hecho fue una época muy, pero que muy triste Pero bueno, llegó el bachillerato Y la cosa cambió Y ahora, ahora no sufro bullying Porque no salgo de casa Pero bueno, no sufro bullying Me fascinan los sitios abandonados De hecho, si tuviera el suficiente valor Cogería la cámara E iría a fotografiar Recovecos oscuritos Y cosas así en plan Sillas abandonadas en el edificio Cosas así Me encanta, me encanta Me fascina Me pone Bueno, no me pone No, no, tranquilos Olvida de esta parte Tengo un montón de colores favoritos Entre los que destacaría El violeta El negro El rojo Y el verde Me encanta El anime Y el manga Me encanta Y me fascina La interpretación De hecho he actuado En algún corto Y también me he presentado A muchos castings Mi sueño de pequeña Es publicar un libro Bueno, uno Muchos libros Y la verdad que espero Que este año O el que venga Se cumpla ese sueño Porque sería realmente feliz Súper, súper Ultra, mega feliz Empecé en Youtube En el año 2009 Lo que pasa es que me cansé Y bueno Ya luego volvía En el año 2013 2014 Con más seriedad Bueno, ya me entendéis Seriedad en plan Que subo vídeo diario Que no estoy seria Que no puedo estar seria De pequeña Pensaba Que la luna me seguía Hasta que me dijeron Que eso era mentira Que no era tan importante Y no me seguía Pero bueno De pequeña lo pensaba Y era feliz pensándolo Y esas cosas ¿Qué pasa? Que vosotros no pensabais eso? Me cuesta mucho Por no decir Bastante Confiar en las personas De hecho siempre estoy pensando En que quieren aprovecharse de mi O hacerme daño Tengo un sentido De la intuición Bastante desarrollado De hecho he llegado A predecir cosas Y a saber como es una persona Tan solo echándole un vistazo Escuchad, escuchad De pequeña No podía pronunciar La T-R junta ¿Vale? Entonces Por ejemplo La palabra 3 Decía 3 Y me costó Muchos, muchos años Saber pronunciar La palabra 3 La mayoría de mi familia Por parte de padre No todos Nunca han querido saber de mi Es decir Nunca han preguntado Nunca se han interesado Y por eso Con esa parte de la familia No me llevo Ni sé nada de ellos Actualmente Me hubiera encantado Y hubiera dado Mi mano derecha Por ser pelirroja Con pequitas Y bueno Los ojos Ya los tengo verdes Como quería Pero nací castaña Y con cara normal Así que bueno Me quedé con la ilusión De ser pelirroja A día de hoy Y después de 3 o 4 años Sin saber de los amigos Que tenían ese entonces Sigo pensando en ellos Y sigo pues Preguntándome Qué serían de ellos Y si alguna vez Han seguido pensando en mí Sin embargo Soy muy pero que muy feliz Porque tengo a mi alrededor Gente preciosa y bonita Como sois vosotros Los natsukianos Y natsukianos Y gente que ha venido A través de mi hobby De Youtube Uno de mis libros favoritos Es Cumbres Borrascosas Y me encanta leer Me encanta leer Mucho pero que mucho Hablando de literatura Mi poeta favorito Es Pablo Neruda Me encanta su poesía Y la disfruto un montón Tuve 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 Una época rapera En la que Llegué a hacer Un par de raps Esos raps Nunca los veréis Tengo la carrera De bellas artes Y si todo sale bien Este año O el que viene Ya tendré el título De diseñadora gráfica Y producción editorial Soy una persona Muy pero que muy sensible Enseguida me pueden afectar Las cosas que piensen O digan de mi Sin embargo Si me lo dice un desconocido La verdad que no me afecta Simplemente me afecta Gente que quiera Y que conozca Y que realmente Yo aprecie Hasta más o menos Los 16 años Tu podías por ejemplo Darme lástima Y conseguir que yo hiciera Algo a cambio Por ejemplo Una amiga Que hacía muchos Pero con muchos años Que no tenía ni pajotera Idea de que era de su vida Vino un día a mi casa Y me dijo Sel ¿Me puedes acompañar A un sitio? Y yo simplemente Como me daba pena Y no sabía decir nunca Que no Pues simplemente la acompañé Luego me volví sola Desde muchos kilómetros Creo que hicimos Dos kilómetros andando Y luego me volví sola Habiéndola dejado en el sitio O sea que Soy retrasada ¿Verdad? Decídmelo No tengáis miedo Ponen en los comentarios ¿Qué opináis de esto? Soy retrasada ¿Verdad? Cuando era pequeña Quería ser modelo De hecho le insistí a mi madre Que me fuera a apuntar A una academia de modelos O que se buscara en la vida Para que lo consiguiera Pero no 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 lo consiguió O no lo intentó No quiso Comprar mi soy yo De pequeña Muchos os preguntáis De qué color son mis ojos Mis ojos son verdes Pero según la luz Que le dé Pues pueden parecer grises O azulados O verdes De hecho Cuando era pequeña La gente O sea Los papás de otras gentes Cuando me llevaban Mi mamá al colegio Me paraban Y se me quedaban mirando En plan de ¡Uuuh! ¡Qué ojos más bonitos! Y yo me quedaba en plan de Tengo vergüenza Bueno no lo decía Me quedaba callada En plan de Como que Me empequeñecía Porque me daba mucha vergüenza Que me pararan Y se pusieran a hablar De mis ojos Siempre me ha gustado Pasar desapercibida Y la verdad que No se me daba bastante mal No Antes usaba gafas ¿Vale? Lo que pasa es que Me operé de los ojos Y bueno Esta sería yo Con gafas de entonces Sexy ¿Verdad? No veo una pajotera Así que no sé Qué pintas tengo Pero esta era yo Con gafas Hace como Tres años La verdad que era Era un poco raro ¿No? Mujer Dios mío Me decían que me parecía Una secretaria sexy Y daban chicos O sea Habían chicos Que me decían Que les daban moro Con estas gafas La verdad que Que es una cosa burrara Y voilà Soy yo sin gafas He llegado a estar en relaciones Que no conocéis Ya empiezo A avisaros Para que no digáis Ah pues fue este tío No, no, no He llegado a tener relaciones En las que he sufrido Maltrato Tanto físico Como psicológico Físico era en plan Empujones En plan Cogerme del cuello Y marcarme los dedos Y bueno Eso Era cuando era más adolescente Cuando era más pequeñina Y bueno Pues son cosas que pasan Y de hecho Me gustaría explicar En algún vídeo Así que si queréis Ponedlo en los comentarios Si queréis que hable De esa época Turbia de mi vida Con la esperanza No de ganar visitas Sino de ayudaros a vosotras Porque sé que tengo Mucho público femenino Adolescente Y no quiero que paséis Por esa época Quiero aconsejaros Y un poco De intentar que os deis cuenta Si sufrís maltrato físico O psicológico Y bueno Un poco para que podáis guiaros Y bueno Superar estos momentos Soy una persona Bastante indecisa Pero solamente La vida real En Youtube no ¿Qué significa esto? Simplemente que a la hora De que me Cuando me dicen Ah se Le hace un plan Pues 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 no sé qué plan Y una vez pues Me pidieron que hiciera un plan Y propuse ir a un museo De soldaditos de plomo Daría cualquier cosa Por viajar al pasado Y abrazar a mi yo de niña La verdad que cuando yo era Muy pequeñita Sufría bastante Ya sea bullying Como he dicho Y cosas como el maltrato este Que os he dicho De adolescente Y bueno Me gustaría volver al pasado Y poder abrazarme Y decirme a mi misma Que mire hacia adelante Que sea feliz Porque en un futuro Voy a ser muy muy feliz Como es ahora Que vosotros me hacéis muy feliz Con vuestro cariño Y vuestro amor Os quiero Siempre he tenido en la mente La frase de Vine a este mundo Para triunfar Yo siempre he querido Llevar una vida Como yo siempre Como he querido Y no como dicta la sociedad Así que quiero cumplir Cueste lo que cueste Mis sueños Y mis metas Crea la reencarnación O en otro tipo de vida Después de esta Soy una persona Súper ultra mega positiva Siempre intento ver El lado bueno De las cosas Y bueno Eso hace que no me derrumbe En tantas ocasiones Como podría haberme derrumbado Si no fuese así de optimista Puede decirse que ha habido Un montón de veces En las que no me he estresado ¿Qué pasa? Que cuando venían exámenes Yo estaba súper tranquila Entonces había otros alumnos Que eran mis compañeros Que siempre se quedaban en plan de Esta maldita sel Está muy tranquila Y nosotros estamos súper nerviosos Y te veías a todos ahí Mirando libros Leyendo ahí Y yo en plan de Solo es un examen Como estudiante Tengo una ventaja Que adoro Y es que resulta Que tengo memoria fotográfica Y es leer algo Y enseguida se me queda Entonces eso hace Que pueda obtener Ocho sin nueves En un examen He escrito artículos Para las revistas Del instituto Y del colegio De hecho también Un artículo mío Salió en una revista alternativa Que estaba haciendo Un montón de gente Y la verdad que Estuve muy contenta Con el resultado Me considero una persona Con mucha suerte De hecho he tenido En mi vida Gente a profesores De los que he aprendido Un montón También he conocido Un montón de gente especial Y la verdad que No me puedo quejar De las cosas Que me están pasando Me encantaría viajar Por todo el mundo La verdad que Me encantaría ver Todo en plan Japón Sudamérica Toda Sudamérica Me encantaría viajar Mucho mucho Tomar muchas fotografías Y poder morir Habiendo visto Un montón de países Y por último Quería deciros Que no os considero Simples números Es decir Hay muchos youtubers Que dicen Tengo 400.000 Bueno solo He puesto esta cifra Porque es la que tengo Y dicen Que guay No se que Pero bueno Yo no os veo Como simples suscriptores Como números Que van aumentando En mi canal Yo os veo Como parte de mi familia Los natsukianos Y natsukianas Y la verdad que Estoy muy contenta Porque os hayáis querido Unir a esta familia Y la verdad que Me encanta Y soy muy feliz De teneros en mi vida Y os quiero un montón En fin No sabéis lo que Significáis en mi vida Pero bueno Sois como el motor De mi vida Cada día me despierto Con una alegría Porque estáis ahí Al otro lado De la pantalla Y bueno Me hacéis súper Ultra mega feliz Y así que Muchas gracias Por formar parte de mi De mi familia De natsukianos Y natsukianos Que así os llamo Y bueno Muchas gracias En serio La verdad que No sabría que hacer Para agradeceroslo Así que hago vídeos Haciendo el payaso Para que os riáis En plan de En fin En fin Espero que os haya gustado Este 50 cosas sobre mi Espero que lo hayáis disfrutado Ya sabéis que podéis comentar En los comentarios Para ver si coincidís En algo De lo que yo he dicho De las 50 cosas A ver si Si tenemos Un tanto porcentaje De similitudes En fin Espero que os haya gustado Dale muchos muchos likes Y nos vemos en siguientes vídeos Muchas gracias Y hasta luego preciosuras Chau